Vamos a quitar la cuenta Google al Redmi Note T11 Pro 5G. Flecha de siguiente, español, flecha de siguiente, flecha de siguiente, acá flecha de siguiente, al cortejito acá lo activamos, flecha de siguiente, omitir este paso, flecha de siguiente, seleccionamos nuestra red Wi-Fi, colocamos la contraseña de nuestra red, conectar. Una vez se conecta, conectamos el equipo a la computadora mediante el cable USB. Acá tenemos el cable USB, conectamos el equipo a la computadora y continuaremos el proceso en la computadora. Acá tenemos el programa que vamos a utilizar, SanFirm IO versión 1.4.3, doble clic encima del programa. Si pide permisos de administrador, le damos a que sí. Cancel, Android Tools, clic encima, Bypass FRP, clic encima. Acá le damos a Scan. Y acá el modelo seleccionado, le damos clic encima a Bypass FRP. Acá en esta ventana que aparece en el teléfono, le damos clic encima a Ver. Aceptar y continuar. No gracias. Acá le damos a No gracias. Clic encima, acá arriba a la barra de direcciones. Escribimos YENSI con Y. FRP. Punto blogspot. Punto com. Clic encima a la flecha de siguiente. Clic en el centro para abrir el blog. Realizamos hacia arriba. Open Settings, le damos clic encima a Open. Delizamos hacia arriba. Ajustes adicionales, clic encima. Delizamos hacia arriba. Segundo espacio, clic encima. Activar segundo espacio. Esperamos un momento. Acá le damos a Continuar. Acá le damos a Cancelar. Usar un acceso directo. Le damos a Continuar. Acá le damos a Saltar. Abrimos el Play Store. Acá le damos a Acceder. Si no tenemos una cuenta de Google, le vamos a dar donde dice Crear Cuenta. Pero si ya tenemos una, la colocamos acá en la dirección de correo electrónico. Colocamos nuestra cuenta. Siguiente. Colocamos la contraseña de nuestra cuenta. Siguiente. Acá le damos a Acepto. Acá se salió. Le damos acá a Configuración. Deslizamos hacia arriba. Verificamos que tenga la cuenta. Le damos acá a Cuentas y Sincronización. Y acá la tiene la cuenta. Volvemos atrás. Deslizamos acá hacia abajo. Volvemos atrás. Presionamos el botón de Encendido. Reiniciar. Vamos a reiniciarla. Reiniciar. Esperamos que se reinicie completamente. ¡Gracias! Acá deslizamos hacia arriba, presionamos el botón de encendido, apagar, apagar. Una vez se apaga completamente, vamos a presionar el botón de volumen arriba y el botón de encendido ambos al mismo tiempo, presionamos volumen arriba, presionamos el botón de encendido ambos al mismo tiempo. Cuando aparece el logo de mí, soltamos el botón de encendido y seguimos presionando el botón de volumen arriba. Acá en este menú soltamos, deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo hasta Wipe Data, seleccionamos con el botón de encendido, deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo y seleccionamos con el botón de encendido. Deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo y seleccionamos con el botón de encendido. Esperamos que termine, botón de encendido, botón de encendido y botón de encendido otra vez. Esperamos que inicie para terminar la configuración. ¡Gracias! 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 Siguiente, flecha de siguiente, flecha de siguiente, he leído de acepto, flecha de siguiente, omitir este paso, flecha de siguiente. Seleccionamos nuestra red Wi-Fi, colocamos la contraseña de nuestra red, conectar. Una vez se conecta, le damos a la flecha de siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 Flecha de siguiente, flecha de siguiente, acepto. Aceptar cookies, clásico, flecha de siguiente, flecha de siguiente. Realizamos hacia la derecha, abrimos configuración. Acerca del teléfono, mi UI 14. Android 13. Y todo listo, ya podemos utilizar nuestro equipo.